Verlos crecer es un regalo que me llena de felicidad. Cada paso que dan, cada sueño que persiguen, nos llena de orgullo. Todos los días tienen un mundo para descubrir. Juntos seguiremos creciendo y alcanzando nuevos horizontes. Estas memorias te acompañarán toda la vida. Igual que nosotros. Ruz va contigo y va con todo.